Hola, ¿qué tal? Soy José Pablo Pereira, bienvenido a mi canal de Amazon FBA. Hoy te voy a hablar de un tema súper interesante sobre empezar Amazon FBA o pagando un curso o haciendo de gratis. Te voy a dar varios factores positivos y negativos de cada perspectiva de hacerlo gratis o hacerlo pagando y te voy a mencionar los tres cursos para mí en español más representativos y que más seguidores tienen y con más casos de éxito. Entonces, ¡vamos allá! Vamos a empezar por comprar un curso de Amazon FBA. ¿Cuáles son los cinco factores determinantes para mí, por la experiencia que he tenido en este negocio, por los cuales siento que alguien que esté iniciando debe comprar un curso? Cinco factores determinantes. Primero, información rápida y ágil. ¿Qué te quiero decir? De que la mayoría de los cursos tienen cada paso por paso detallado y de forma muy didáctica, lo que te va a permitir no perder tiempo con factores externos, con será que esto es correcto, será que está actualizado, será que es la forma adecuada de hacerlo, cuál es el siguiente paso. La mayoría de los cursos lo tiene ordenado o organizado y eso te permite a ti avanzar enfocándote en tu negocio y no tanto en qué es lo que viene, porque ya lo tienes detallado. Eso principalmente. Segundo, estrategias. La mayoría de estos cursos te ofrecen una estrategia de crecimiento. Algunos enfocados a desarrollar una marca, el usuario de tu marca, hacer crecer tus productos, otras enfocadas en crecer horizontalmente. Buscar productos que vuelan por perfil bajo, para de esa forma aumentar las líneas de productos y ir creciendo en volumen. Hay estrategias para todos los perfiles del empresario, algunas más arriesgadas que otras, pero esto está dentro de los cursos. Tercer factor, soporte. Y es muy importante. La mayoría de estos cursos te ofrecen soporte al empresario. ¿Qué quiero decir? Que si tienes algún problema con aperturas de cuentas, algún problema con tu inventario, seguridad. ¿Será que el proveedor me está ofreciendo algo que es real? ¿Será que puedo confiar en este tipo de proveedores? ¿Será que este es el siguiente paso que debo seguir? Todo eso o algún problema que podamos tener ya vendiendo en Amazon. Por ejemplo, que Amazon te rechaza un producto o alguna reclamación o cómo conseguir reviews más rápidos. O sea, todo esto, todos los problemas que podamos tener en el negocio, la mayoría de estos cursos te ofrecen el soporte adecuado de personas con experiencia, la mayoría de ellos experimentados, que ya están facturando cierta cantidad de miles o millones, en algunos casos, de dólares y ya pasaron el camino, ya lo recorrieron. Entonces, el soporte que te dan, en verdad, ayuda bastante. Cuarto, mentoría directa online. La mayoría de estos cursos te permiten una mentoría, que quiere decir que en algún momento del proceso te ofrecen, sea una hora, sea semanal, sea mensual, te ofrecen casos de éxito para los afiliados al grupo, para los suscritos. Aparte de eso, te ofrecen soporte por si tú tienes algún problema específico o de escalamiento en tu negocio. Todo eso está incluido dentro de otros cursos. Y lo siguiente para mí, que me parece súper importante, grupos privados. A diferencia de los grupos abiertos, los grupos privados ya son empresarios que están andando. Normalmente se inyecta información ahí clave, siempre clave sobre alguna ley que salió actualmente, nuevas modalidades, por ejemplo, algún producto que se comenzó a mover muy rápido, alguna reforma que se va a dar, alguna estrategia nueva. Todo eso está dentro de los grupos privados y es increíble ese tipo de información. En verdad, si uno lo sabe aprovechar, puede hacer que tu negocio, solo esa información, lo catapulta y lo va a crecer muchísimo. A ver, eso para mí serían los cinco factores. Desde todo este tiempo que vengo vendiendo en Amazon, he revisado estos cursos, estoy inscrito en algunos. Tengo más relación con unos que otros, pero siendo específico, hay tres en español que para mí, desde todo el tiempo que vengo leyendo, son coherentes en cuanto a sus ingresos, en cuanto al desarrollo y en cuanto a los casos de éxito de sus alumnos. Como te indicaba, los tres en español son los siguientes. Germo Benito, que está en 297, el pack sería 594 dólares, el curso completo, que vendrían a ser unos 670 dólares aproximadamente. Tienes el de Johanna Sánchez, que es el de Revolución Amazon, que está a 797 dólares, se pueden pagar en tres armadas, de 280 cada uno. Tienes testimonios en ambos casos, como puedes ver aquí. Y el tercero sería el de Libertad Virtual, de Paco, que también igual tiene sus historias de éxito, todo muy detallado, y este sí está en 899 dólares. Entonces tienes cursos que van desde los 660 dólares, 797 a 899 dólares. Ahora, la decisión es de cada uno de ustedes. Yo no vendo los cursos, simplemente estoy haciendo un vídeo por mi experiencia, por lo que veo afuera en internet, y quiero reunir toda esa información y entregárselas para que desde el criterio de cada uno de ustedes puedan tener un mayor nociones o un mayor entendimiento de cómo es que se están dando estos cursos de Amazon. Ahora vamos a la siguiente parte, hacerlo gratis. ¿Se puede hacer Amazon gratis? Hablando de los cursos, ¿se puede hacer gratis? La respuesta es sí, sí se puede hacer gratis. Toda la información está en YouTube, en Google, pero el problema es que la mayoría de esta información no está actualizada y si no tenemos nociones, no tenemos ideas, estamos empezando, no sabemos bien de qué va, podemos encontrarnos con cursos que tal vez no son los adecuados, podemos encontrarnos con recetas mágicas que al final nos van a hacer perder dinero y que no nos van a llevar a ningún lugar y si no estamos preparados para el haz error, haz error, hacer y cometer errores y aprender de esto durante el proceso va a ser muy complicado porque si no tienes a alguien que te está llevando de la mano va a ser difícil. Si sobre todo esto tú estás dispuesto porque no tienes el dinero y dices no, yo lo quiero hacer, sí lo puedes hacer. te recomendaría, como te indiqué, trates de buscar videos de, por ejemplo, si has empezado a registrarte, registros del 2019 que no sean muy antiguos, de buscar sobre todo a estos tres mentores que te indiqué antes. Personalmente yo también voy a subir más, más videos sobre información relevante para los primeros pasos en Amazon y otra cosa, otra recomendación importante sería ten presente que no va a ser fácil y que te va a tomar mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque un curso ya está todo junto, está todo hecho y comidito para que tú lo hagas y si lo haces por tu cuenta va a ser tú ponerte a buscar cosa por cosa, te va a tomar más tiempo. Si tienes el tiempo, pues hazlo, hazlo, hazlo. La verdad, YouTube está lleno, lleno, lleno de videos, como te dije antes, busca esos tres y busca grupos de crecimiento, busca grupos relacionados a Amazon gratis. Si no me equivoco, el de Revolución Amazon de Johanna Sánchez es el que tiene más suscriptores en este momento, creo que casi 27 mil suscriptores. Entonces, un buen inicio sería ir corriendo, meterte en un curso que tenga muchos suscriptores en cuanto a Amazon y comenzar a ver la información para ir empapándote y poder hacer preguntas y te puedes responder. No va a ser tan detallada y tan teórica como un grupo privado. Tal vez no vas a tener el soporte como un grupo privado o por haber pagado el curso porque también he visto que los cursos los venden gratis. En sí, los videos. También no los recomiendo porque es básicamente lo mismo. No vas a tener el soporte y el no tener el soporte de una otra forma estás igual, estás sobreatado. Pero igual, se puede hacer, sí se puede. Depende de ti, depende de ti. Si lo quieres hacer, hazlo, pero hazlo ya porque el momento está pasando. Está pasando. ¿Qué quiero decir con esto? De que la era dorada, la época en la que simplemente buscabas un proveedor en China, comprabas un producto, le ponías tu marca, la mandabas a Estados Unidos y comenzabas a cobrar, ya se acabó. Pero todavía hay opciones de expansión. Amazon sigue creciendo. Amazon está en toda Europa, se va a seguir expandiendo Sudamérica y va a seguir creciendo. Estados Unidos sigue siendo un buen mercado. Europa sigue siendo un buen mercado, pero en esa época ya pasó. Igual, si tienes la motivación, tienes el empuje aprendiendo estrategias y empezando en este momento, créeme, aún existen un montón de opciones y generar dinero por medio de Amazon. No se borren, no se alejen de eso porque comiencen a decir que está saturado, de que ya hay mucha gente que entra en Amazon. Sí, todos los días entran miles de personas a querer vender en Amazon. Entran, tengan esto claro, entran miles de personas, pero menos del 25%, si no me equivoco, llegan a enviar un producto a Amazon. Se inscriben, pero la mayoría se queda en la teoría, la mayoría no ejecuta. los que ejecutan son, si no me equivoco, es el 27% el volumen de suscriptores en Amazon seller que comienzan a enviar productos a Amazon. Ahora, después de eso, muchos de ellos al no tener la experiencia de emprendimiento, de saber de que esto es un proceso y al ver que no generan dinero así de rápido como ellos piensan, se van. Entonces, en dos, tres meses simplemente se van limpiando y se van quedando simplemente las personas que quieren hacer este negocio en un plan de uno o dos años y esas personas que tras fracaso y aprendizaje se enfocan en que esto puede cambiarles la vida, se los termina cambiando. En resumen, lo hagan gratis o lo hagan pagando, háganlo, pero no se queden solo en comprar el producto, no se queden solo en ver la información, tomen acción y ejecuten que es el momento. Los dejo, si tienen más preguntas, si quieren saber más sobre algún tema específico, si quieren que hagan más resúmenes sobre algún determinado tema de Amazon, déjenme un mensaje aquí abajo. Sin nada más que decirles, no se olviden de suscribirse a mi canal y darle a la campanita. Hasta luego, gracias. 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 Gracias.